Comodoro Pizzi está llenando de denuncias por el delito de apología del delito, vale la redundancia, artículo 213 del Código Penal. Tiene que ver con las divulgaciones del caso Luis Chocobar, el policía que lo vimos todo en un video, ejecutó por la espalda a un ladrón que había cuchillado a un turista, pero que ya había cesado en el acto y estaba escapando. Había que detenerlo. Tenía un arma el policía, le pegó un tiro en la pierna, lo podía haber detenido o no, prefirió matarlo. Y por eso está procesado por exceso en la legítima defensa. Ahora Pino Solanas se sumó a Mariano Vergés, el ex juez, a Marcelo Parrilli y a otros denunciantes, que ya llevan seis las denuncias, contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Durán Barba, que reivindicó también la pena de muerte. Bueno, todo esto va a Comodoro Pizzi. Usted me dirá, ¿va a pasar algo? Yo no sé si lo van a llamar a indagatoria, si lo van a procesar, es un delito menor que tiene un máximo de un año de prisión. Pero lo que sí está bueno es que algún juez ponga coto a esta cuestión de que el Poder Ejecutivo invada la jurisdicción del Poder Judicial cada vez que resuelve un caso, como en este caso, casi casi de gatillo fácil. Estaba para garantizar estos temas Alejandro Rodardi y Natalia González-Eligra, que es diputada nacional del PTSFIT. Gracias por estar. Buenas noches. Bueno, son varios temas, ¿no? A ver, vamos a empezar por uno. Este último, me parece a mí que el presidente convoque a un policía que está procesado por fusilar a un delincuente, donde no lo ve infragante, o no participa en el infragante delito, pero es un hecho grave. Sí, sobre todo porque estamos hablando de Patricia Bullrich, que viene justamente a tratar de inculpar a los compañeros de Rafael Nahuel, ¿no es cierto?, el propio Rafael Nahuel. Entonces estamos hablando del Estado, justamente, que utiliza la fuerza represiva, como se vio esta mañana. Esta mañana tuve la oportunidad de estar junto a Nicolás del Caño, acompañado de los trabajadores del Hospital Posadas, y la única respuesta que hubo por parte del Estado fue una militarización terrible de las aledañas del hospital, intentando intimidar a los trabajadores. Y bueno, esto trae a cuenta aquella frase de Patricia Bullrich cuando se la interpeló en el Senado, ¿no es cierto?, alrededor del caso de Santiago Maldonado, y ella dijo que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana porque necesitaba esa fuerza. Justamente lo que muestra es eso. Y este recibimiento de Macri, de Chocobar, en la Casa de Gobierno, justamente le da un aval a estas fuerzas represivas, sobre todo con este caso terrible que fue comprobado, ¿no es cierto?, de Chocobar, fue protagonista, claro, de un fusilamiento, de un caso de gatillo fácil. Por más que sea un delincuente, ¿eh?, lo fusiló, no importa el delito que haya cometido. Iba corriendo de espaldas, no hubiera el fragante de grito, y le disparó por la espalda, y encima mintió en su declaración. Mira, en Argentina hay miles y miles de muertos por gatillo fácil, o sea, porque estamos en un país donde la policía ya tiene en su haber, incluso casi ya supera a otros índices de muertes el accionado de la policía. A esa policía decirle, hace lo que quiera, es que va a aumentar el gatillo fácil. Y lo grave del presidente es que para tratar de zafar un poco del mal momento en el que está pasando, así como hacen lo de esta parodia de que se sacan a once, ¿no es cierto?, familiares, y hecha cinco mil, hace todos estos shows, ¿no es cierto?, para tratar de salvarse. El problema es las consecuencias de todo esto, porque va a haber muertos, más y más muertos, por gatillo fácil, porque se le acaba de decir a la policía, hace lo que quieras, que te vamos a bancar. Y las denuncias, o sea, acá hay un delito, o sea, porque la legislación no permite esto. O sea, no es que uno puede ir, por más que sea policía y todo, y matar a una persona por la despañada, está filmado todo. Y que hay un presidente que teniendo todas esas pruebas salga a bancar, yo creo que está muy bien el tema de apología del delito, porque el tipo está diciendo, el presidente está diciendo que cometan delitos. Como también avala delitos, cuando mantiene a Triaca, porque Triaca no es que se cometió un error, cometió delito, porque el tipo, se habla tanto de corrupción, es un corrupto, que a su empleada particular la tenía en negro en la casa, pero aparte la hacía que la banque un sindicato intervenido. Por él. Claro, por él, o sea, es todo, son delitos. Nosotros tenemos un gobierno que avala delitos, y después le echa la culpa a los trabajadores, ¿no es cierto?, de que son vagos, etc., y los echa cuando la mayoría de los despidos es de gente que tiene años en las instituciones que se está despidiendo. Que cobra dos mangos. Que cobra dos mangos, pero que aparte están especializados. Lo del hospital Posadas, se despide gente que tiene, o sea, que es parte de la que viene bancando la salud en condiciones de misericordia. Ahora, también esto tiene que revisar los contratos en negro, porque estos contratos de basura vienen de década del 90, y esto es una claridad también. Es lo que facilita esto. Claro, entonces, toda esa basureada... No estar en plantas, se dice. No, porque tener un empleado con un contrato basura en negro, que encima el contrato dice que no le puede ser juicio el Estado, o sea, que es tremendo. Pero el caso del hospital Posadas, además, es más grave, porque los trabajadores ni siquiera han sido despedidos por un telegrama. Vergonzoso. Han sido despedidos, una lista negra, por WhatsApp, ¿no es cierto?, casos como, bueno, nuestro compañero Luis Sucher, un camillero de diálisis, con 19 años de servicio, ¿no es cierto?, 19 años totalmente precarizado, y justamente que expresa la política que está teniendo el gobierno para la salud pública, para la educación pública también. Yo soy docente, está ahora en debate el tema de la paritaria, ¿no es cierto?, y en la provincia de Buenos Aires, en particular Vidal, que no se hace responsable de esta situación, porque, por ejemplo, el hospital Posadas, si bien es un hospital nacional, pero atiende la salud de 4 millones de bonaerenses, ¿no es cierto?, Luis Enorme. Bueno, entonces, evidentemente, la política de retirar a algunos familiares para lavarse la cara, justamente a nadie se le escapa que el destino de un triaca o de un familiar de Marcos Peñas no es el mismo de los trabajadores que quedan en la calle, ¿no es cierto?, cobrando salarios miserables y que no tienen otra salida más que ver cómo rebuscárselas, pero, por otro lado, en este momento están resistiendo, ¿no?, o sea, Pablo, pasa que, ¿sabes qué pienso yo también?, ¿por qué resistir contra el Estado que te malcontrata, cuando el Estado tiene que agarrar y ocuparse que te contraten bien?, pero, yo quiero decir que a fin de algo de Rafael Nahuel, que lo dijiste vos, a mí me pareció nefasta una discusión que hubo, en la cual la vicepresidenta dijo, encontraron cantidad de armas, ¿cuáles?, cantidad de armas, ¿cuáles?, y pistolas, no, flechas, flechas dijo, arcos, cantidad de armas dijo, pero, ¿qué armas?, estaban armados con armas de fuego, pero, ¿qué armas?, ¿qué armas concretamente?, y no supo explicarlo, y todo lo que se encontró, todo, y eso está... ¡Lanzas! ...todo, todo son armamento que se corresponde con la fuerza de seguridad que entraron a reprimir, armadas, y con bala de plomo, exactamente, además, quiero preguntar algo, y también lo mataron por la espalda, por eso decía que, y esto es gravísimo, no hay video, con lo cual vamos a estar mal, claro, porque Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no fue la boca, claro, claro, el tema es este, se instala el tema, está bien, una cortina de humo, pero, ¿qué grave que es que haya mucha gente que uno conoce, gente que habla, que está de acuerdo con esto de matar a las personas que delinquen, no se instala el tema, la clase media, de alguna manera, con miedo porque la roban, que se instala el tema y que haya mucha gente que piense que está bien, ¿ustedes cómo lo ven a eso? Lo que pasa es que también ahí actúan algunos grandes medios de comunicación, que intentan no poner el centro en que se está violando la ley, un derecho de mano fundamental, que mañana le puede pasar a él, porque estos tipos van a empezar a tirar tiros en el medio del centro, van a empezar, sino que no se pone el acento, ¿no es cierto?, en que no se está avalando el delito, el que no quiere que entren a matar la policía, todos queremos tener políticas para ver cómo se supone el delito, no es el tema, el que está en contra de lo que hace este hombre, que es un gatillo fácil y mata, es porque está a favor de que afanen, que de los choros hagan lo que quieran, no es blanconero, claro. Claro, no es que, o sea, pero se instala ese debate, entonces mucha gente, mucha gente, ¿no es cierto?, por ahí compra, ahora, pero también hay mucha gente que está dejando de comprar, yo creo que es importante ver el cambio que se ha dado, sobre todo desde el fin del año pasado a hoy, en la situación un poco social, política en el país, porque lo que pasó con la jubilación fue un quiebre, grande, muy importante, entre la población, y no solo los trabajadores los que se movilizan, sino también salió hasta la clase media a la noche, o sea, hay un quiebre, todas las encuestas están mostrando que está cayendo Macri en el propio votante macrista, porque mucha gente ya sabíamos lo que era Macri, entonces creo que se ha dado una situación donde nada de esto le está saliendo gratis, lo de Triaca, los despidos, entonces por eso creo que es muy importante aprovechar las medidas de acción que se están empezando a resolver para manifestar la bronca y el descontento en la calle, acá, por ejemplo, acá es importante, el 15 va a haber un paro, es importante, no es cierto, en apoyo a los trabajadores estatales, porque está motorizado por ATE, y muchos de los despidos están ligados a los gremios estatales, va a haber una movilización importante el 21, que es importante movilizarse, no hay que dejarse confundir con el tema de que si uno se moviliza es para cuidarle el bolsillo a Moyano, todas las cosas que hablan, nosotros en particular, incluso vamos a hacer un encuentro, vamos a apoyar un encuentro que se va a hacer, que van a hacer, llamaron los trabajadores del Posadas en Asamblea, el día 17, donde es importante que todo el sindicalismo combativo, los sectores sociales que resisten también participen, porque en estas movilizaciones, no es que uno avala a los dirigentes, en primer lugar uno se moviliza porque hace falta movilizarse contra la política económica, pero también hay muchos que se están organizando también para mostrar que hay otro tipo de sindicalismo, no el que quiere mostrar el gobierno, sino que hay un sindicalismo de base que está creciendo, de trabajadores que se organizan como los del Posada, como los del Inti, y que de ahí tiene que venir también un cambio en la dirigencia sindical, porque si estamos como estamos, mucho tiene que ver también en la oposición política que le ha facilitado las cosas a Macri, la dirigencia sindical, un sector que hasta el día de hoy sigue bancando a Macri, y por eso es importante movilizarse con todo e empezar a construir también alternativas distintas en los sindicales, y creo que también es la tarea política. El tema del día que se reunió el peronismo, que están empezando a hacer una cosa, bueno, yo creo que es importante que la izquierda también nos empecemos a reunir para discutir cómo presentamos una alternativa, tanto al macrismo, pero a otras alternativas, porque creo que es un momento importante, porque mucha gente empieza a reconocer que los únicos que están cuando hay un despido, cuando estamos, somos nosotros, por lo tanto es importante que también nosotros empecemos a pensar para que haya también una alternativa distinta en el plano político. Ahora hay un dato también, vos hablás sos docente, ¿no? Decías, hay un dato que realmente revela, digamos, que la educación pública no está mucho en consideración de este gobierno, porque eliminó lo más importante que es la paritaria nacional, que fíjense al año. Sí, eliminó la paritaria nacional y busca el ejemplo de su modelo, es el que se dio hoy en Misiones, ¿no es cierto?, donde fue a negociar una paritaria del 15% sin cláusula gatillo, es decir, lo que busca el gobierno es imponer un techo a la paritaria y justamente atacar, recién hablaban de cómo bajó el poder adquisitivo de los trabajadores en estos últimos años, bueno, es profundizar esa política y sacar la cláusula gatillo para buscar una negociación de toma y daca sector por sector, ¿no es cierto?, con el argumento de compensar. Pero no solo eso, sino que busca también atacar a los sindicatos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Vidal ha planteado algo que ya se ha aplicado en Mendoza, que es el item aula, es decir, una cláusula de presentismo para los docentes, buscando qué, buscando atacar el derecho a huelga, es decir, que si un docente, supónganse, toma una medida de fuerza y no asiste un día a clases, pierde no solo el día, sino el premio de presentismo. Entonces es una política de atacar el poder de fuego que tienen los sindicatos en nuestro país, que como decía Alejandro, están llamados a empezar a poner sobre la mesa el poder de los trabajadores, ¿no es cierto?, y está muy bien la medida del 15, del 21, ya que los docentes incluso seguramente van a ser parte porque ya se empieza a debatir la paritaria, pero lo que hace falta acá es un plan de lucha unificado de todos los trabajadores porque por abajo pelean los trabajadores de Fana Azul, pelean los trabajadores de Río Turbio, los trabajadores del Hospital Posadas, Inti, Senasa, ¿no es cierto?, y mientras tanto los dirigentes convocan medidas... El 17 es una buena oportunidad, ¿no?, para reunir toda la lucha. Me van a echar, me tengo que ir. ¿Te van a echar uno más? Uno más, claro, exactamente. Señores, hasta acá llegamos nosotros, nos reencontramos mañana, ¿a qué hora? 6 de la tarde, pásenla bien, buenas noches, chao.